¡Suscríbete al canal! ¡Me veo facher! ¡Buenos días! ¡Bam! ¡Eh! ¡No puedo! ¡No me han dejado coger las cartas! ¿Qué es este bug? Hay que reiniciar, ¿eh? ¡No me han dejado coger las cartas! ¿Qué está pasando? Ahora sí, gracias ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Cuidado con estos, eh! ¡Que estos pe... Antes digo cuidado ¡Bum! Vale, hoy quiero ser... Me gustaría intentar pasarme el juego Si consigo una buena sinergia, tío Me gustaría intentar pasarme el juego, eh Pero, oye, que es falso Bobo Está muy guapo este juego, eh El Dundee Ace Y la verdad es que tiene bastante contenido Tiene cuatro bosses O sea, tres normales y un boss final Un montón de zonas Cartas, desbloqueables Está guapo, tío Me gusta Y like Lo único que... Los comienzos, tío El primer piso siempre es duro Porque tienes esta... Tienes el autoataque este Que está guay y tal Pero es un poco pochete No, no lo voy a poner aquí Lo voy a quitar Y se lo voy a poner aquí de sinergia Empuje Los enemigos se alejan de Ace No, igual es mejor poner esto aquí Y esto aquí Encantamiento de muerte 65 de daño Y causa mi encantamiento de... Vale Au El encantamiento de muerte Que hace exactamente O sea, cuando se va al encantamiento Le hace 75 de daño O cuando se lo hace exactamente Vámonos Me gustaría llevarme esto, eh El spray tóxico Además de categoría 3 ¿Cuánto me pide de oro? 500 Ah, pero lo tengo ya Lo tengo ya Lo tengo ya Vámonos Tío, estoy empanado, eh ¿Qué me pasa? Gracias Estoy un poco gilipollado, tío No paro de comerme hostias Vale, dame esto Voy a quitarlo de aquí De hecho, voy a ponerlo aquí El spray tóxico Y los comodines También los voy a poner aquí Y aquí vamos a poner Encantamiento de muerte Me gusta ¿Esto añadió daño? ¿Puede ser? Agrega bomba mortal Y esto lo ponemos de comodín Yo creo Ups Espérate ¿Esto le da algo? Los comodines, ¿no? 80 de daño Wow, lo que pego con esto, tú Lo que pego con el spray, eh A ver, quita esto de aquí Póntelo aquí Y este ponlo aquí Podemos ir por aquí, eh Podemos ir al jardín Pero el jardín Nah, no quiero ir al jardín No, no me gustó del todo el jardín, eh Me parece un poco pocho Coño Me parece un poco pochete el jardín, tío Lo que quitó con el spray ¿Esto qué hacía? Esto turdía Aturdimiento de 1,5 Bueno, lo pongo aquí, ¿no? Ah, no sé ¿Cuál era? Salón de banquete Vámonos ¿El aturdimiento con el spray? Puede estar bien Aturdimiento con el spray, ¿no? Aunque al spray le meten las bombas Que igual está mejor Gracias Terceta de crédito Ah, es verdad Crédito de tanto de oro Cartas reciclables Voy a llevarme las cartas reciclables, eh 39, 39, 39, 39, 39, 39, 200 Y si mueren con la bomba Revientan Y hacen un montón de años A los de al lado, eh Vale Me quiero mover Gracias Vaya bofetón me ha pegado, ¿no? La señora Lo único malo del spray de veneno Es que me lee, tío Nada más de resto ¿Quién trae un cupcake a una lucha? De verdad, esto está bastante poderoso El orbe este, tío ¿Qué es esto? Hadas guardianas Esto es nuevo, eh Un cupcake me vendría muy bien Lo que me piden muchísimo dinero ¿Y esto? ¿Esto cómo lo reciclaba? Aquí Qué poquito dinero me da por ella Thank you O sea, claro Al ser melee Tienes que arriesgarte un montón Joder Fui directo a la bola de fuego Tienes que arriesgarte muchísimo Para cogerlo Para cogerlo no Para... Joder Para hacer daño, tío Pues va Objeto nuevo Maestro del escape Si consigo las dagas Me las llevo, eh Que no tengo que arriesgarme tanto Qué rico Oye, cuántos enemigos, coño Vale Lo que tenemos es buen combo ¿Sabes? Entre lo que revientan y el veneno O sea, es un buen combo Tengo que ponerme a melee Y me toque un poquito los narices Ahí la Las burbujas están guapas En verdad, eh Las burbujas no están nada mal Me las voy a llevar aquí Galería de arte ¿Pero puedo llevarme algo? ¿Me deja algún camino aquí? Sí Nada Me voy Vámonos Venga, hagámoslo un poquito más rápido Porque siempre los capítulos de Dendy Ace Duran muchísimo, tío Turu, turu, turu Lo que pasa es que El Axel Angelo No puedo ir con el spray de veneno Sería una mala idea Yo creo, eh Maestro del escape Ace acelera hacia adelante Dejando una nube tóxica Ustos, está guapo Adas guardianas Ace conjura tres hadas Protegen a Ace de proyectiles Ay, me he equivocado Era este Quiero eso El escape Vale, defensivas Menos daño de atacas a distancia Menos de daño de atacas Cuerpo a cuerpo Va, este El de los cuerpos a cuerpos Es el que más suele hacerme daño I'm sure you'll find this next area rather Interesting He 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 Tabeo Cuidado. Oye, ¿puedo? Gracias. Joder, no me dejan pasar, coño. ¡Ah, por favor! ¡Ferier! ¿Cómo escalarán en vida y daño? O sea, ¿cuánto porcentaje de cada cosa por nivel? ¡Ferier! Tome algo. ¡Oh, spray tóxico 4! ¡Perfecto! Y si le pongo doble veneno, ¿qué pasaría? Le agrega veneno Acumula por dos, ¿no? Supongo No, déjalo así Supongo que cada ataque le carga doble veneno, ¿no? ¿Dónde estará la siguiente llave? Joder Uh, muy fuerte, ¿eh? Oh, cuidado con estos Son mi némesis No puedo moverme Bien Otro conejito Este camino no me llevará Vale, atacan solo dos veces, ok Es bueno saberlo ¿Qué me ha dado? Porque hay un camino, porque hay otro Coño Cabrones Qué guapa la bomba, ¿no? Como revienta todo Comodines Bien Ay, no puedo entrar ahí, tío Uno, dos Ok Uf, chaval Me ha dado ya ahí al límite Oh, no me ha dado ya al límite ¿Necesitas asistencia médica? Jejejeje Es grande este sitio ¿Qué te llamas un héroe que hace Magic trips? ¿Un houndini? Jejejeje Jejeje ¿Cuánto ha aumentado la bomba? Nada No aumenta O sea, el efecto no aumenta Es el mismo siempre Me han timado No puede ser, ¿no? Oye, es muy grande este sitio, tío ¡Boom! Cuando están juntitos y explotan todos Es increíble el daño de área masivo que hay Mira, mira Pum, 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 pum Como revientan, ¿eh? Todos juntitos Vale Este es Axel Angelo Y... Espérate Hay más camino por aquí No sé si poder con Axel Angelo Me lee, ¿eh? Igual es una muy mala idea Eh... Uf, 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 uf Las tacas gemelas son muy brutas Además dejan sangrado, tío 626 Y le pongo veneno Vale, creo que así estoy OP, ¿eh? Con las daguitas y además en veneno O sea, sangran Dejan sangrar y veneno las dagas, ¿eh? Yo creo que esto va a estar OP Espero no haberme equivocado, ¿eh? Vale, tenemos esto Maestro del escape Rosas venenosas Islas a tres rosas venenosas Vamos a desbloquear eso Maestro del escape Mil y pico Explosión dimensional ¿Cuánto hace la explosión dimensional? Trescientos y pico Los comodines ¿Vale la pena los comodines? Vale, taller de Axel Angelo Mira, al salón principal no he podido ir Porque no tengo la llave para ir, en verdad Me hace falta el azul o la violeta Al jardín ya fuimos No encontramos llave En jardín nada Salón de invitados Igual tienda del palacio por ahí Seguramente será una nueva llave, ¿eh? No me cuentes tu vida, crack No me cuentes tu vida, crack Ahí Ahí Muero Pero el veneno del suelo dura demasiado Creo que el veneno del suelo dura mucho No dura mucho el veneno del suelo Me ha reventado Ni me acordaba que hacía este boss Te lo juro Spray de mil y pico No me jodas Es que me lo voy a tener que llevar Y podemos poner esto también aquí Mordisco voraz Vale, vamos a mejorar el tonto este Por ahí no puedo ir Me gustan las dagas Pero el spray Para enemigos Yo creo que para enemigos comunes El spray es mejor No lo sé Vale, estamos en salón de invitados Luego tienda del palacio Y puente de severino Que es otro boss O sea, el daño que hace el spray El spray hace un montón de daño ¿No? Ah, venga ya Hombre Comodines, no quiero Vale Hay que buscar la llave Chicos Vale, por ahí no puedo ir Joder Eh, un cupcake Lo que pega al área Mira, mira, mira Mira el área que les dejo Loco Se mueren con el área Está roto, tío Au 1400 Gitar el spray Mira, mira, mira Cómo les baja la vida Tú No puedo moverme Coño Enhor Cómo les baja la vida Dentro del área Del suelo Es una pasada Cuidado con esta Cuidado con ese Cuidado con esta también Zorra Eh, un objeto Resonancia ¿Cómo? Cascada de resonancia Aquí no puedo entrar Aquí sí puedo entrar Me ha pegado, loco Cuidado con la bruja esa, eh Estas brujas hay que dokearlas Como se pueda Vale Creo que deberían dar más uso al oro O dar más O poner más tiendas No sé Porque mira el oro que tengo Todo el oro que tengo Y no hago nada con él Una llave Portón de tréboles La llave verde Let's go Te mueres Pero con las brujas Atacan triple Y son peligrosillas, eh Vámonos Vámonos Dagas gemelas Dagas gemelas O spray tóxico Voy a caerme el spray, eh Igual es un poco yolo Esto que acabamos de hacer Pero Voy a caerme con el spray Ay, coño Ingenier Joder Te despistas medio segundo Y te vas al hoyo, tío Puñetazo No me interesa nada Realmente Vuelve a barajar todo Las cadenas no me interesan No me interesa nada, eh Dagas gemelas de nivel Siete Mil y pico de Joder Voy a ponerlas aquí ¿Vale? Para guardarlas A modo de almacenamiento Para el boss, eh Tienes pinta de que voy a palmar, eh Con paciencia, con paciencia Vale Buenas, chavales Creo que me queda simplemente esta habitación Y pasamos ya de zona Thank you Me salvas literalmente el culo, bebé Y otro más Gracias, chicos Sois maravillosos No Zona nueva Zona nueva O sea, siguiente zona Tienda del palacio Se llama Al menos tenemos ya La segunda llave conseguida La de los tréboles Qué guapa esa zona, ¿no? Cascada de resonancia Se transporta hacia adelante Reactivar la habilidad Te transportáis de vuelta A la posición original Mordisco voraz Dispare un masticador El daño y el tamaño aumenta Cada vez que impacta Contra un enemigo Tiene que estar guapo, ¿no? Carta extra De tienda De recompensas Uno Es que quiero esto, ¿eh? Desbloquear cuatro objetos más Vale, ¿dónde estamos? Tienda del palacio Chisteras Ah, aquí ya he venido Esta zona ha llegado ya Aquí morí la última vez Es verdad Aquí morí la última vez Con las urnas esas Sí Los tirabombas estos no son No son cosas fácil Vale, se ha muerto ¡Socorro! Es verdad Me mataron estos tíos El fantasma ese Cuidado Ah, hay un can Uno grande, además Bien El puño no lo quiero Gracias Armas no quiero Aquí puedo entrar, ¿eh? Ah Quita, 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 quita Dios Cuando el personaje Se queda ahí bloqueado Tío Me tirtea un montón, ¿eh? Uh Hostia, te va a hacer un montón de daño Ahora con el área, ¿no? O sea, que estoy muy tocado ahora, ¿eh? De vida y todo Puedo entrar aquí ahora Estoy muy tocado, ¿eh? Estoy muy tocado, ¿eh? Ah, Dios Es que Estos tíos que te tiran ese Te tiran ese rollo Y luego Van a por ti No puedo moverme Dejadme un panqueque Porfis Cadenas vinculantes No, gracias Alguien me dejó un panqueque, porfa No quiero morir No puedo creer que todavía está standing ¿Tengo que hacer todo esto aquí? Cuidado con esos, ¿eh? Me da show si es lo que no era Ay, gracias Buena Y eso que pego que alucinas, ¿eh? De fuerte Mierda, siempre me da Ese tío siempre me da Lo bueno es que no quitan mucho Cuando te lanzan eso Eso no quita mucho Mierda Me gustaría ver al nuevo boss La verdad Siempre me da, tío No hay forma de evitarlo Igual el proyectil De esos tíos Es muy rápido, ¿eh? Vale Hijo de Nah Es el enemigo más jodido del juego, ¿eh? El fantasma ese es el enemigo más difícil del juego Estoy convencido Vale, por aquí no acabo la zona Aquí tampoco acabo la zona Aquí salen dos oleadas, creo, ¿eh? Efectivamente 23 de vida tengo Ah, que no acabo la zona todavía Mierda Mierda Vale, quiteando, quiteando, quiteando Cuidado Mierda Vale A que vienen más Tío, un pancake me haría feliz, ¿eh? Está muerto ese Por ahí no se acaba tampoco Y por aquí tampoco se acaba Joder ¿Qué estás haciendo? ¡Puede! ¡Estás ruinando mi plan! Un pancake Que alguien me dé un pancake Si alguien me da un pancake Gano la partida Vale Efecto tóxico 8 Vale, esta creo que es la última zona, ¿eh? Mierda Creo que era la última zona, chicos Estaba ahí la puerta, creo, ¿eh? Para ir al boss Qué putada Qué putada, tío Bueno, al menos hemos conseguido la llave De trebol, como se llame Por ese lado estoy contento Pero qué putada En fin, espero que os haya gustado Nos vemos Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!